A la estrategia de dialogar para avanzar que se implementa en el Valle del Cauca se sumó la Iglesia Católica como facilitador de las conversaciones entre los manifestantes y el gobierno departamental. La Arquidosa de Cali tiene como dos propuestas, es llegar y acompañar, estar con ellos, hablar con ellos y servir de facilitadores para que se puedan construir en primer lugar los corredores humanitarios para enfermos, para ambulancias, para insumos. Esta articulación empezó con el acompañamiento a la gobernadora del Valle de Cabaza, en donde se evidenció el desabastecimiento de alimentos que sufría el Valle del Cauca. Es servir de puente, ser un instrumento para que pueda haber paso de lo mínimo. Ahora empezamos saliendo con la señora gobernadora, precisamente a Candelaria y particularmente a Cabaza y después a otros espacios. Hemos ido a Buga, hemos ido a La Delfina. La Iglesia Católica seguirá siendo facilitadora del diálogo que han logrado corredores humanitarios, por medio de los cuales se logró el abastecimiento de alimentos y la evacuación de las basuras hacia los rellenos sanitarios, entre otras. La Iglesia Católica